Venga, segunda salida. Acuérdate de mirar el retrovisor de derecho, después de cambio de carnet. Segunda salida. Dice peyatón. No lo has visto. Sabes qué pasábamos. ¿Qué tiene que pasar, ella o tú? El peatón. Pues eso. Vamos a girar a la derecha. Venga, muy bien. Y la próxima giraremos a la izquierda. Venga, cuidado con la enceda, eh. Y nos vamos a ir a la derecha. Mira la esquina del paso, mira las esquinas del paso. ¿No? Sí. Sí. Eso yo pensaba que no iban a pasar, no vale. Ya. No pasa, ¿verdad? Este hombre. No. No está mirando, pues ya, vamos. A ver, si hemos parado y no quiere pasar, pues tampoco vamos a estar toda la tarde, ¿no? Venga, vamos a la derecha. Venga, vamos. Venga, ahí como tenemos verde ya tenemos preferencia, eh. Vale. Venga, ahí bien, al cargo central. Y continuamos de frente. ¿Va? Vale. Gracias por ver el video 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 Seguimos por este carril Gracias por ver el video Cuidado con los peatones de la izquierda Ahora en la Glorita vas a coger la primera salida que puedas Vamos a ver el video Miramos a ver el video Tercera salida Tercera salida Venga, tenemos que seguir rectos Venga, tenemos que seguir rectos Miramos al suelo Miramos al suelo Tercera salida 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 Volante, volante, volante No es que por allí no viene nadie Que no se puede venir por allí Venga, vamos a ir a la izquierda Damos toda la vuelta por detrás a las raquetas Y paso de ronda, venga Vale Fíjate, dos carriles, pues por el derecho va Como si fuera una glorieta Vamos girando Bajo el semáforo Sí Vamos para abajo, ¿verdad? Porque si ahora girásemos nosotros Para girar nos tendríamos que haber colocado allí Porque si yo ahora quiero girar y este quiere tirar para abajo Se me come ¿Y quién está bien colocado? Nosotros Pues ya está Es decir, el que tiene el problema lo tiene él Ya Venga Vamos allá Vamos allá Vamos a coger la primera salida Ahora saldremos por la cuarta Que está a la izquierda Vale La siguiente, ¿verdad? Esta de aquí Cuidado aquí Primero peatones Cuidado a la derecha Que además la furgoneta nos tapa Bien, muy bien Ya queremos glorieta Perfecto Venga, segunda salida Vamos a hacer una parada Vamos a hacer una parada por aquí a la derecha No a Paké Como la otra No a hacer una parada por aquí a la derecha , está la intervención QueAM HDMI Hasta la parte Sol no queriendo ありがとう Para que aún Bueno deücke famous Ya saben comentario Queda Gracias.